...han seguido desde el comienzo. Hay un tema que abre la presentación de mi programa. Ese tema es... quisiera que me dieran, aunque sea el nombre del tema, por supuesto no participan acá ningún este sobreviviente, si me dan el conjunto mejor, y bueno, si dan el año ya, mejor se ganan el premio. Quiero que escriban al correo, a la Modé, igual lo que dice el programa, Gmail, y si tienen, dan con eso, y si son muchos, que no creo, entran en un sorteo y ganan un CD con música rara. Aquí en este programa todo será extraño, ¿no? Desde mi presencia acá, ¿no? Que el cabello que tengo, todo eso, bueno, todo es extraño y mis primeros invitados tienen que ser los más extraños. En un instante estarán con nosotros. El tema que me trae acá lo explicaré mañana por respeto a mis invitados, así que en unos instantes están acá los dos sobrevivientes del rock, que nos van a enseñar en qué consiste esto, ¿no? Quisiera que por ahí suelten la canción del inicio, para los que han llegado un poquito tarde, y en base a eso es el primer concurso que les voy a hacer, para después darle duro lo que es Beatles. ¿Ok? Y después estaremos, es solamente audio, y después estaremos ya con mis invitados en unos instantes. ¿Ok? ¿Qué trata más que nada sobre esto que hacemos? Estaremos en un primer momento, en mi caso, que era turista, vine solo, estaba totalmente solo, y después mi familia está acá, ¿no? Ya no estoy tan solo. Entonces hay una canción que tiene también su historia. Ustedes saben, ¿no?, que Beatles tiene una historia por cada canción, una pelea por cada canción. Tiene, es el ingrediente principal para que ese conjunto hubiera durado años y años. Hay una canción, que quisiera empezar así el tema, ¿no? Es Eleanor Ripi, ¿no? Tiene hasta miles de historias. ¿Qué saben? ¿Quién se lanza primero? Sin pelearse, ojo, que después ya los he visto, ¿ah? Ajá. Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo empiezan? ¿El maestro y el segundo maestro? No, maestro no. No, nadie ni yague, ni sensei, ni gurú, ni eximio conocedor, ni mucho menos. Bueno, lo que yo conozco de esta canción, que sí estoy seguro que forma parte de la producción llamada Revolver, este, de las dos que mencionaste, la de Revolver, lo que yo la escuché por primera vez en cassette todavía, si me acuerdo de esa canción. Así que, esta canción tiene un toque melancólico, un toque, habla de soledad. Claro. Habla de soledad. Se la podría estar lanzando, ¿no? Para que, por ahí está la canción. Claro, sí, sí. ¿De fondo podríamos ponerla, no? ¿De fondo? Claro. Sí, no es tan comercial, es una canción. No es tan comercial. Hoy ha venido Patriota. Sí, 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 sí. Está con la camiseta. Bueno, ¿qué más de esta canción? Es bastante melancólica, que pertenece a una producción que, en mi opinión, Revolver ha destacado quizás la reactualización, si no me equivoco, no la reactualización, sino que la canción que pertenece a otra producción, titulada, si no me equivoco, es este... Pucha, no se me viene a la cabeza, pero son dos canciones las que destacaron. Y la que es poco difundida es Eleanor, que es bastante melancólica, pero que tiene un contenido, un mensaje al final, ¿no? Habla sobre la soledad, sobre gente que... Quizás sobre los nómadas, por decir así, gente que viaja, gente que trata de identificar o buscar identificarse. Pero también algo que tenemos que hablar acerca de este tema es que es un ingreso a la psicodelia, ¿no? Por el sonido, la música que tiene. Entonces, he escuchado esta canción, tiene un sonido psicodélico, alucinógeno, ¿no? Ya en esa etapa donde se comienza a experimentar con las nuevas drogas, el LSD y todas esas cuestiones, ¿no? Casi la mayoría de las canciones de los Beatles, estamos hablando casi a mediados ya de la década de los 60, han sido inspiradas, co-inspiradas con Alucinados, ¿no? Exactamente. Con la alucinación de la grabación de esa película. Casualmente, Autista, hace... Ayer creo que el mismo canal ha pasado una canción, perdón, una película. A Hard Snive. Claro, sí, casualmente, ¿no? Estaba viendo. Entonces, para seguir un ratito con el tema, Cusco es mágico, ¿no? Místico, ¿no? Místico, tiene su magia. Esta canción tiene una historia bien peculiar. Él toma Rigby, no, el nombre, el apellido, no es de... Lo junta. Y después, él va una vez al cimenterio y ve en la lápida y él en la Rigby. Y además, este padre que pone el padre Mackenzie, que lo pone en la canción, también se relaciona con todo eso. Entonces, esta canción tiene su toque de magia. Y en Cusco hay eso. ¿En Cusco qué hay? En Cusco hay misticismo, hay energía, hay cosas que... La única ciudad que tiene una ciudad de la Machu Picchu, que incólume durante tantos años. ¿Creo que ya puede estar la canción? Ya está lista. Vamos a ver. Está lista, esa. A ver, a ver. Claro. Están pasando un por acá, te contaron A, sale B, sale C, y al final llega otra cosa. Bien. Se habla mucho, no sé si ustedes saben, de las famosas peleas entre McCartney y Yoko Ono, Lennon, McCartney. Entonces, ¿qué saben ustedes exactamente de ese divorcio que se dice que Lennon ya había terminado la reunión de los Beatles, pero después anuncia primero su partida a Paul? ¿Qué saben ustedes? Bueno, hasta lo que tengo yo entendido, los Beatles ya para la década de los 60, estamos hablando del año 66, a raíz justamente de las declaraciones de Lennon de que somos más importantes que Jesucristo y toda esta quema de discos, de libros, de los Beatles, y fotos de los Beatles. Que mira cuántos vendrían ahora. Claro. Comienza una especie de distanciamiento, ¿no?, en esa década. ¿Por qué? Porque los Beatles, desde que comienzan a ingresar al plano norteamericano, comienzan a hacer una gran cantidad de giras. Y según los entendidos, esto comienza ya a cansar a cada integrante de los Beatles, porque no tenían, pues, un vacaciones ni nada por el estilo. Aparte de las películas. Claro, aparte de las películas. No tenían... Toda una maquinaria de hacer dinero. Claro, se había aglomerado tanto el trabajo que parece que ellos empezaron a cansarse de todo ello y comenzó con esto, de la declaración de John Lennon. Son más grandes que Jesucristo. Además, creo que en esa época ya el look había cambiado. Que ya no eran los cuatro bonitos con su pelito así. Eran ahora... Era un Cristo el pata. Se habían todo... Aparte creo que Harrison estaba con el Harry Christmas y todos eran barbones. Entonces ya, además, tú puedes ver cuando no hay una unidad de grupo, ya no se visten igual, cada uno por su lado, cuando ves que ya el líder quiere diferenciarse cuando eran todos igualitos. Entonces ahí empieza el tema, ¿no? ¿Tú qué dices en ese aspecto? Sí, continuando con la historia que dice el autista, es cierto, pues empezó la una... El pueblo norteamericano se hizo marchas, bueno, en contra de Beatles en ese tiempo, claro, lo que acaba de decir el autista es evidente. Pero también a causa de eso, la canción Head habla precisamente de los estresados que ellos se sentían y Lennon le dice a la prensa el mejor productor que habría tenido los Beatles porque luego de pronosticar Love Me Do pronosticó otra canción, sugerió a Beatles que ellos no la aceptaron y se la pasó a Rolling Stones. Sí. ¿El nombre te acuerdo? El nombre... Ya me acuerdo. Y luego pronosticó otra canción que se la pasó a The Coasters, si no me equivoco, a otro grupo que también fue el nombre de uno. O sea, ¿cómo se llama ese productor? ¿Es el mismo el...? Es el mismo, hablamos de Brian. Oye, creo que me está ganando porque yo también pronostico, creo que por ahí va el tema. Creo que... Pitonizo. Pitonizo. Claro, pasa con el cabello de Medusa. Sí, si sale ahí la Medusa, bueno. Me gusta, lo voy a reconocer. No lo miras a los ojos. El mismo estilista tuyo. El mismo estilista tuyo, te estoy diciendo. Ok, yo voy a invitar a ustedes una vez a la semana, creo. La Coco. La Coco. Bueno, ahora hay otras cosas sobre la historia de canciones. Yo me voy a tomar la tele. Pero, ojo, no hubiéramos terminado con esto de la inclusión de Yoko Ono. Exacto, dale, dale. Yo tenía entendido que en un viaje que iban a hacer los Beatles, Cynthia Powell era la que iba a viajar con Lennon, pero parece que ella llegó demasiado tarde al lugar donde tenían que reunirse para viajar. Y entonces Yoko Ono viaja solo, ¿no? Y en esa viaje solo es donde conoce a Yoko Ono. Y ahí es donde comienza a hacer limpio. Exacto. Y esa es la mortificación porque al parecer Polo Macarney era... Es muy amigo, te siente Pablo. Exacto. Entonces, una cosa es que tú te divorcias y estás con la Yoko. Pero ya, ¿no? Yo no sé, mañana la canción ahí se salía así. Claro. Ahora... Es igual que, por ejemplo, nosotros conocemos a tu enamorada, tu esposa. Sí, sí, sí. Muy linda. Y es igual que acá... Está viendo ahorita. Y acá, y acá, y acá surge... Y de repente, claro... Mija, ¿ves que no se ha costado? Quiero ver. Salud, feliz. Salud para la familia. Y es igual como que acá surge un romance entre, a ver, entre José Carlos y tú, ¿no? Entonces, no sé. O sea, yo me ponía picón porque... Claro que te pones picón porque tú eres mi pareja. ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? No, yo me ponía... Yo sé que le puse más el ejemplo. O miren. Ok, ok. Estamos siglo XXI, hermano. Sí, siglo XXI. Bueno, ahora, vamos a regresar a... Hay una cosa, ¿no? Yo... Yo tengo una página YouTube, ¿no? Que es AlanModay36 y me escribe una persona, no voy a ver el título de la canción por si acaso que está en juego, me dice ¿Cómo conseguiste el nombre de esta canción? Y muy simple, ¿no? Yo la he vivido, le digo. Es bien difícil. Entonces, a eso voy. Y este rey, yo la he escuchado prácticamente cuando... Ahora se ha escuchado siete millones... ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí están. ¿Cómo estás, Salón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos todos. Estamos acá. Bien, si hay suerte, no quise adelantar nada, en Sobrevivientes lo adelantaron ustedes. Tendremos un enlace directamente donde está ese monstruo, ¿no? Porque es un monstruo, lo han condecorado. Ahorita me acaban de pasar la voz vía acá un mensaje de texto que está haciendo bicicleta con ropa deportiva por el malecón. Por eso se ha instalado ahí, justamente lo que se ha hecho en Lima. Y bueno, ojalá que el concierto empiece en el momento que está el programa, ¿no? Yo quisiera empezar con... Hay un tema no muy sonado, creo que es el álbum blanco, me parece, o Revolve, creo que es, The Beatles.